Empieza a llegar a su tramo final esta causa después del juicio, por supuesto, por el asesinato de Fernando Baezosa. Hace un poquito más de un año fue el juicio en Dolores, ustedes lo recordarán, en la que se condenó a los imputados. Para todos hubo condena, cinco de ellos condenados a prisión perpetua por homicidio doblemente agravado, por alevosía y por premeditación. Es decir, ¿qué entendió el Tribunal Oral Criminal Nº 1 de Dolores a cargo de la doctora Claudia Castro? Que no solamente se organizaron para matar a Fernando Baezosa esa madrugada en Villa Gesell, sino que además lo hicieron con alevosía, esto es, en estado de indefensión de la víctima, ¿no? Bueno, nosotros habíamos hablado con muchos abogados sobre ese tema, nos decían que, bueno, que por ahí ese último agravante estaba un poco en duda teniendo en cuenta el contexto en el que se dio el asesinato, ¿no? En plena vía pública, con mucha gente alrededor, con efectivos policiales en cercanía, como que ese agravante estaba un poco puesto en duda por algunos penalistas del Departamento Judicial. Dolores, en esto de, de alguna manera, analizar el fallo del Tribunal Oral Criminal Nº 1 de Dolores en este juicio oral y público que se realizó en enero del año pasado. Por otro lado, el abogado creyente, burlando, abogado de la familia de Fernando Baezosa, no se quedó conforme con que a otros tres de los imputados, estamos hablando de Ayrton Violas, Blas Sinali y Lucas Pertossi, le dieran solamente 15 años de prisión por considerar los partícipes secundarios del asesinato. Si hubiesen sido considerados partícipes primarios, necesarios, claramente correspondía a la misma condena que a los coautores. Prisión perpetua. Eso pidió en su apelación el abogado Fernando Burlando. Por su parte, ¿qué había pedido en la apelación el abogado Hugo Tomei? Que no se trate de un homicidio doblemente agravado, sino que se trate de un homicidio en riña o, en todo caso, un homicidio simple. Que decía Tomei que no se organizaron para matar y que, además, no hubo alevosía, es decir, no estaba en situación de desprotección. Se conoció el fallo de la Corte, es una de las apelaciones de primera instancia. ¿Qué dijo la Corte? No, perdón, Casación, ahora se presentó una apelación para la Corte. Casación, ¿qué hizo? Bueno, dio lugar a uno de los requerimientos del abogado defensor de los imputados, ¿no? Consideró que es homicidio agravado por premeditación, no así por alevosía. La verdad, esto solamente cambia la carátula, no cambia en principio en nada en la pena para los imputados, continúan con prisión perpetua Máximo Thompson, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Beniceli y Lucas Pertossi. Pero, ¿qué es lo que pasa ahora? Tiene una opción más Tomei, ahora apelará a la Corte, y hará hincapié en esto, que no se organizaron para matar. Si la Corte da lugar a este pedido del abogado defensor, bueno, ya no sería un homicidio agravado, sería un homicidio simple, y claramente cambia la situación de los ya condenados, ¿no? Somos Radio Noticias.